Sin una sola, dame la vuelta, danza el cururro No hay gracia ola, que no solo empieza, duele la cabeza Danza el cururro, andamos arriba Sin una sola, dame la vuelta Danza el cururro, no hay gracia ola Que no solo empieza, duele la cabeza Danza el cururro Quien puede tomar la fuerza de margarse a ver por tus penas Toda quien puede resolver el saludo, y hoy no puede ser que jamón Quien puede dar a la beso, pero no hay gracia ola, que no va a buscarme Y ese cuerpo que quema con el dinero, no me sentía Sin una sola, dame la vuelta, danza el cururro Seguíme ahora, de la sola, dame la cabeza Que no solo empieza, duele la vuelta, danza el cururro Seguíme ahora, de 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 la vuelta, danza el cururro Hoy, 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 hoy ¡Vuelve la cabeza! ¡Danza cuduro! ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Dame la vuelta! ¡Danza cuduro! ¡Vaya a ti ahora! ¡Que no solo empieza! ¡Vuelve la cabeza! ¡Danza cuduro! ¡Ella vez!